Ve nomás, qué chulada, qué chulada de letrero, ¿eh? Está pequeño, pero se esmeraron porque está acompañado de un jardín y una fuente que todo el tiempo tiene agua. Está susita, pero agua, ya es ganancia, ¿no? Y luego vean cómo le meten detalle, chécate las letras. Cómo le meten detalle, un dibujito acá de caché, ¿no? En vez de nomás un color feo. Le metieron detalle a ese. Hola, queridos youtubidentes, bienvenidos a... Yo creo que no se oye ni madres, a ver, a otro de mis videos. El día de hoy les voy a mostrar el hermoso pueblito de Volcanes Jalisco. Tierra donde hace mucho frío. Así que ahorita van a ver la entrada, ¿eh? Papá, ya vamos llegando, ya vamos llegando. Nos llovió, nos llovió en Coautla. Se hace cuenta que estaba lloviendo tan recio que me dio tanto miedo. Tanto miedo, la lluvia, que me paralicé. O sea, manejé con los ojos cerrados, le hice... Pero no, ya, estamos calmados. Ya nos relajamos y ahora vamos llegando. Vamos llegando allá, 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 allá está el letrero. ¡Ah, qué se la creen! Ahí está, ahí está el hermoso, hermoso, hermoso letrero de Volcanes. Ah, la verdad, letrero, porque no, no. Esta es la principal, pues, Conrado. Oye, ¿por qué no entramos por la principal desde un inicio? Chale, quiere decir que por la calle agarramos por otro lado. Bueno, esta es la hermosa calle principal. Como ven, todavía nos regala la naturaleza ese fondo, un cielito hermoso, nubladito. ¡Ah, no te pases! ¡Qué chingados dice ahí! No, yo me voy a parar, la neta. Yo me voy a parar. ¿Ya vieron? Volcanes. A ver, deja estacionarme. Yo, la neta, me voy a parar. Mira nomás, ¿qué? Hasta ahí así porque después pierde el encanto. Mira nomás, qué chulada, qué chulada de letrero, ¿eh? Está pequeño, pero se esmeraron porque está acompañado de un jardín y una fuente que todo el tiempo tiene agua. Está susita, pero agua. Ya es ganancia, ¿no? Y luego vean cómo le meten detalle, chécate las letras, cómo le meten detalle un dibujito acá de caché, ¿no? En vez de nomás un color feo. Le metieron detalle a ese. ¡Ay, me gusta, ay, me gusta! Por eso está padre. Vamos a ir ahorita a lo que es el jardín a ver qué onda, ¿eh? Qué hermoso. Venimos llegando, o sea, está solo, es sabadito. Está solo porque yo creo que la gente está en la plaza echando pistas. Pero qué hermoso está. Así a simple vista. Chéquense nomás. Tiene una esplanada. O sea, para cuando vienen aquí los tucanes de Tijuana, los tigres del norte, no sé, los aguados de la colina. Puro grupo conocido, ¿no? Ah, mira. Para cuando quieres bailar el jarabe, está para ti, ¿no? Ah, oh, eco. Tiene eco. Chéquense. Chéquense nomás. Bodas, quinceaños, bautizos, velorios, entierros y todo lo demás. Para hacerlo aquí, ¿eh? Tienen hasta un puesto para rentarte, ambulante de Madrid. Pa, 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 los cantaritos. Y, chéquense el jardín. Me encanta el jardín, ¿eh? Me encanta el color. Está bien vivo el color. Está hermoso. Mira nomás. Qué hermoso jardín. Ay, yo quiero una foto. Quiero una foto en ese jardín. Qué chulada, señores. Señoras y señoritas. Qué chulada. Ah, no te pases. La iglesia. No te... Ahorita vengo a tomar una foto contigo. La iglesia, papá. Esta es la mejor toma. Esta es la mejor toma que vamos a encontrar. Chécate qué hermosa, hermosa está toda la fachada. Qué chulada de iglesia. Buenas tardes. Qué chulada de iglesia. Ven nomás. No, te juro que he venido. Y es la primera vez, primera que contemplo este jardín y esta iglesia. Chéquense cómo tiene una... Cómo tiene la virgen en un... Cómo le pueden decir en un estampado. Es un estampado en el cristal, en el vidrio. Tiene un nombre, pero no me viene ahorita la mente. Pero chéquense, es vidrio. Es trabajo con vidrio. O sea, no es un dibujo cualquiera. Está hermoso. Está hermoso. No estoy grabando dentro de la iglesia. Estoy grabando nomás por fuera. Chéquense qué bonita. O sea, la fachada. A mí me gustó. A mí me gusta. A mí me gusta igual que el jardín. Ahorita vamos a ir a grabar dentro de la iglesia. Breve, breve. Nos venimos al jardín. Y terminamos este video, ¿eh? Dios santo. Ah, pero por aquel lado está abierto. Y está abierto allá. Voy a decir que pasé por allá. Claro, esa parte está padre. Mira, no falta siempre la... La representación de Cristo en su tumba, se puede decir. Allá de este lado tenemos también un trono, se puede decir. Y a la derecha, obviamente, pues, una silla. Yo pienso que es como cuando dicen a la derecha del padre. No, yo pienso. Pueden ver adentro. Chéquense nomás. Chéquense. Hazme una toma de silla. No más breve para no hacerlo tan grande. Guau, güey. A mí me gusta. Nos gusta mucho el color dentro. Le dejaron este color así como azul cielo. Clarito, bonito. Unos colores pastel que tiene hermosos. A mí me gustan. Chéquense allá del fondo. La Virgen tiene los colores resaltados. No es común. Esa está para mí porque la mayoría tiene unos colores un poco opacos. Esta los tiene muy resaltados. Vean el... ¿Cómo se puede decir la parte trasera? Donde se muere el piso. Está hermoso. Está padre. A mí me gusta. A mí me gusta mucho, mucho. Está chéquense los anilados. Están padres. ¿Por qué me llegan padres a la casa? No se puede. No sean gandarias. No, no, no. No hagan trastorno. Está hermoso. Muy bonito. De aquel lado se encuentra la Virgen. En una de las vecinas. Allá se me alcanza a ver si está la Virgen. Está muy padre. Está todo muy bonito. A mí me gusta. Algún día si me caso, voy a venir a casarme aquí. No es cierta. Vámonos. Este es el. Fíjense. El kiosco está padre, ¿no? Está padre el kiosquito. Así que si quieren unas fotitos y van a Talpa, lleguen a Volcanes, donde se tomen unas bonitas fotos en este kiosco y en la iglesia hermosa que hay. Además, vienen a conocer este jardín tan bonito. No se les olvide que aquí lo vieron en el SAMU. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!